Hola amigos de Rock and Wrestling, nos encontramos en Blondie en el evento Dark Dance con un grupo de chicas, Suicide Girls Chile. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Vamos a hacerles un par de preguntas, súper simples, así que no se preocupen. Primero que nada, me gustaría que se presentaran chicas. Yo soy Cola y tengo 20 años acá. Dale. Sai. Sai. Perfecto. Capuchero. Capuchero. Sí. Dale, ¿verdad? Sí, de Lleona. De Lleona, bacán. Chicas, es la primera vez que la marca Suicide Girls Chile, como representando a la marca, se presenta en un evento de Blondie. En Blondie, sí. Sí. Sí, para otros eventos ya hemos estado. Habían estado. En Santiago. Sí, estamos para Santiago D, estamos con otras chicas, y tenemos que hacer un baile. Chicas, cuéntenme, ¿cuántas chicas componen Suicide Girls Chile? Estamos hablando de una cantidad considerada de... Ya somos como unas 70 desde, y unas 70 ya somos. Ya. No, aquí va a seguir la participación. Ah, perfecto. Perfecto. Y ya hace muchos años atrás, y en verdad ya no... ¿Cómo que ya no sale mucho? ¿Ya? No sale. Pero ese jefe todavía somos... Por lo menos... Yo creo que ya de esos 30 se podría decir. Pero aquí, es más lento. Perfecto. Chicas, ya hay una edad para postular a Suicide Girls. Tienes que tener una edad de límite mayor de edad. Perfecto. Y una pregunta bien interesante que gente a la página quería que le hiciera nuestra pregunta. ¿La Suicide Girls Chile pueden girar por Europa con la marca Suicide Girls? Así como pueden venir ustedes de Europa hacia Chile, ¿Chile pueden también exportarse de qué hora a Europa? O sea, no pueden viajar, pero tienen posibilidades de ir a eventos, por ejemplo, en otros países. Pero claro, eso se costea por la página. Ah, y a eso no lo costea la página. Nosotros si queremos viajar, podemos confiarnos... Podemos hacer los teléfonos ahora con otros países. El pantaje y la estadía. Ya, perfecto. ¿Y qué beneficios les trae ser una Suicide Girls? Aparte, obviamente... Yo creo que lo que quieran buscar cada una. ¿Ya? Creo que cada una tiene como un fin. Un fin específico. Y ahí ven lo que les sirva más. Por ejemplo, hay niñas que les gusta hacer más eventos, otra más publicidad. Y el SGS, yo creo que igual les ha servido un poco para Rampoli, para que las llamen para ese tipo de cosas. Ahí, yo creo que es independiente de cada persona. Ah, ¿ustedes se sienten contentas de ser con Suicide Girls Chile, representando Chile, todo bien? Sí. 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 Yo creo que tienen prevenido, ¿verdad? Teniendo varios eventos. Sí. La marca es súper prestigiosa a nivel mundial. Sí. 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 Ha sido una... ...un tipo de edad. Es un lugar claro. Conocen muchas niñas. ¿Ya? Yo creo que ha servido una para conocer distintas cosas. Hay distintas personas. Porque somos todas muy diferentes. ¿Ya? Hay algo que nos une igual y hay cierta confianza. Oye, perfecto. A pesar de que de repente no nos conozcamos. ¿Ya? Porque ya somos del mismo grupo. Se arma como una... Se arma como una... Se arma como una... Una cojadía, una hermandad entre ustedes. Sí. No hay rivalidad, envidia. O bueno. Perfecto. Oh, sí. Yo creo que no. No. Más que... Hay hermandad aquí en otros países. ¿Ya? Es un lugar claro de que no puedo escalar. Sí. Ah, perfecto. Hoy, chicas, les quería preguntar también si hay... Hay un límite de tiempo con respecto a ser Suicide Girls. No. ¿No? Sí, sí. Por ejemplo, hay un límite de tiempo que se nos pide. Sí, por ejemplo, hace por los 30 milagres. Claro, hay un límite. No, hay un límite de tiempo con respecto a ser Suicide Girls. Ah, perfecto. No tenemos... No tenemos... Claro, claro. Dale. Perfecto. Queremos agradecerles el tiempo que nos dieron chicas. Y... Por favor, mándenle un saludo a la página de Rock and Wrestling. ¿Cómo se llama? Rock and Wrestling. No se pronuncia. Ahora vamos a dar una revista a la página. Rock and Wrestling. Rock and Wrestling. Rock and Wrestling. Rock and Wrestling. ¡Suscríbete al canal! Rock and Wrestling. Rock and Wrestling. Gracias.